hola hola chicas bienvenidas a MagdaTips la guía imperdible para combinar blusas con jeans acampanados en tus 40 y 50 y más este 2024 estas son las blusas aprobadas por el street style que no pueden faltar en el armario para crear los mejores estilismos durante este año los jeans acampanados son la pieza de estilo que todo guardarropa necesita este 2024 renovados pero con las mismas características que los hicieron tan populares en la década de los años 70 y posteriormente en la década de los 90 estos pantalones no han dejado de verse en los más distinguidos círculos de moda los jeans acampanados compartieron el escenario con blazer y tenis luego hablaremos de ellos para crear atuendos casuales aptos para horario laboral elegantes al emparejarlos con la blusa correcta y es que a veces como lo demuestran las prescriptoras de estilo eso es todo lo que necesita un par de texanos y una blusa bonita para sentir que se puede conquistar el mundo qué blusas llevar con jeans acampanado de tiro alto este 2024 jeans acampanados de tiro alto con blusa de flores dar a peada hay algo más primaveral que las blusas de flores poco probable el mejor momento para utilizar esta pieza es en definitiva durante la entrada de la primavera para así dar pinceladas de color a cualquier atuendo aquellos modelos como tarapeado y volantes otorgan un extra de drama que hará destacar del resto por otra parte las tendencias de jeans primavera verano 2024 han sido claras los diseños de tiro alto lucirán espectaculares sobre todo con zapatos pumps jeans acampanados de tiro alto con blusa satinada los 80 y 90 han vuelto para influenciar la moda actual y es en esta última década en donde los estilismos se llevaron hacia un estilo muy sobrio y casi despreocupado con musas como julia roberts o cindy krefford liderando esta estética para mujeres de 40 a 50 y más algo que ahora se conoce como esencia y formas así ninguna prenda es mejor para evocar esta imagen que una blusa satinada combinarla con pantalones de mezcla y acampanados resulta en una imagen muy elegante sobre todo al completar con una gabardina y sandalias de tacón con plataforma bueno chicas gracias por visitar mi canal por suscribirse y compartir dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada vídeo y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos vídeos las quiero bye bye suscríbanse denle a like suscríbanse denle a la campanita